¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a acelerar la computadora de mi amigo, o bueno, la laptop de mi amigo, sin gastar ni una sola moneda. Pero antes les voy a contar cómo llegué a esto. Hace unos meses, cuando estaba en el colegio, me encontraba conversando con este amigo, quien era poseedor de un triple, ya saben, estos sándwiches que vienen con varias cosas. Entonces, como yo sabía que su laptop últimamente estaba rindiendo mal y él siempre se quejaba y se burlaba también de cómo rendía, le hice una pequeña pero interesante propuesta. Le dije que iba a formatear e instalar Windows desde cero para después optimizarla al máximo para que quede como nueva, a lo que él obviamente aceptó. Así que me comí el triple muy feliz, pero me había olvidado de que había hecho este trato. Hasta que hace unos días, él me escribió diciéndome de que él y su familia se irían de viaje por unos días, así que me dejó su laptop para que hiciera mi magia. Por eso que el día de hoy voy a grabar todo el proceso para que ustedes también puedan aprender un poco. Atención, no soy ningún profesional ni nada de eso, solo soy un aficionado, pero pronto estudiar ingeniería de sistemas para decir que sí soy un profesional. Este video no estuvo en la encuesta semanal de la pestaña de comunidad. Sin embargo, en el video pasado donde hicimos un stream con una MacBook del 2006 que casi explota, les mencioné que iba a ser este video y otro aparte, que sería el normal escogido por las encuestas. Si quieres proponer alguna idea para video, no dudes en entrar al servidor de Discord, Gemesa y los hombres esquizoides del siglo XXI, donde siempre les respondo y a veces juego con ustedes. Y si estoy en el stream en Twitch, ustedes pueden entrar al canal de voz donde estaré yo y pueden hacer que Twitch me manee. Ahora sí, la laptop. Primero veamos cuánto demora en encender. Mientras prende, les voy contando qué componentes tiene. Tiene un i5 de décima generación, una GTX 1650, 8 GB de RAM y un disco duro mecánico que suena bastante cada vez que lo prendes. Casi dos minutos y medio, la verdad es demasiado para una laptop de este calibre, que bueno, no es de gama alta, pero aún así debería ser mucho mejor que eso. Luego les enseñaré cuánto terminó demorando en prender después de todo el proceso que voy a hacer. Ahora sí, empecemos con el formateo y la optimización. Un aviso antes de comenzar. Me confié del audio de la cámara, pero fue por las puras porque al final el video no se escuchó tan bien, pero en la parte que es casi inentendible voy a hacer voz en off. Así que no se preocupe, ahora sí, continuemos. Prueba, prueba, prueba. Uno, dos, tres. Bueno chicos, ahora sí nos encontramos listos para poder inspeccionar esta laptop. Mi amigo me dejó su mouse. Y bueno, como ven, la dejamos en tensión porque si no, no quería esperar tanto tiempo otra vez a que prendiera. Estoy grabando esto a 60 FPS para que lo vean lo más fiel posible a la realidad. Como está en 1080p tal vez las cosas no sean tan nítidas, pero trataré de arreglar eso en edición. La indicación que me dio mi amigo fue que mate a Lenovo, así que eso significa que tenemos que formatear la PC. Ya sé que formatear no es siempre la solución, pero en este caso fue la orden, así que vamos a hacerlo. Y como siempre tenemos nuestro USB de la era del hielo, choque de mundos, que ya es un clásico del canal. Como ven acá tengo una luz gigante, es como el set, para que no se vea tan poco iluminado porque con esa lamparita no es suficiente. Tenía en mente guardar los juegos que tiene instalados en una partición del disco duro, pero creo que no conviene porque son juegos que los tiene hace mucho tiempo y tras actualización y actualización ocupan más espacio que el mismo juego no es capaz de eliminar. Así que en vez de dejarlos y ligarlos luego a su cuenta, creo que voy a instalarlos desde cero para que sea como un nuevo inicio. No queremos arrastrar nada de lo que quedaba antes. Vamos a ver qué versión de Windows tiene, para estar seguros de cuál vamos a instalarle. Como vemos tiene la 2282, que es la última. Estoy muy seguro de que él acumuló actualizaciones porque yo recuerdo haber visto esta laptop en Windows 1909. Así que, bueno, chequeemos primero cómo va el Chrome, porque creo que yo le instalé hace mucho tiempo una versión antigua para que pueda utilizarla sin mucho problema porque la versión actual le estaba dando errores y era mucho más lenta que la que tiene instalada. Y ya no abre, está bien lenta. Supongo que habrá utilizado Opera, ya que lo veo en la barra de tareas. Y ninguno de los dos abre. Ok, ahí van, ahí van. Tres, ok. Bueno, acá abrió Chrome. Ya sabía que era una versión antigua. Acá puedo ver claramente que es una versión 68 o algo así, supongo. Vamos a salir de aquí y vamos a formatear la PC. Para hacerlo voy a utilizar una herramienta que, bueno, aparte de mi USB, descarga de internet. Lo voy a dejar en la descripción por si le sirve. Bueno, aquí lo tengo. Es un .bat que te ayuda a descargar versiones antiguas de Windows. La verdad no sé quién es el creador ni nada, pero lo voy a descargar porque es algo que utilizo recurrentemente cada vez que quiero formatear una computadora. Esperamos a que abra. Y, ah, me olvidé de hacerlo como administrador. Creo que se necesitaba hacerlo como administrador. También que lo voy a extraer mejor. Bueno, estaba pensando en ponerle una versión como la 1903 o hasta máximo la... Bueno, podría sacar la 22H2. Yo pienso que la 21H2 está bien. Hay oportunidad de actualizarlo si es que alguna vez vemos algún error. Y tampoco es una versión tan vieja como para que sea incompatible con juegos como los que juega él. Porque creo que Valorant pide como mínimo la 2004. O bueno, el anti-cheat de Valorant. Porque el juego mismo sí se puede instalar. Así que, bueno, si juegan Valorant les recomiendo que utilicen una versión no tan vieja. Porque tal vez el Real Vanguard no se quiera instalar en su versión de Windows. Hay que esperar a que esté listo. Como ven, él me dejó su mouse. Es un G305. Así es, un G305. Tal vez le haga una review más adelante. Bueno, supongo que sería uno de estos días porque no me va a dejar la laptop para siempre. Ok, ya reconoció mi USB. Vamos a darle a siguiente. Y empieza el progreso. Voy a apagar la cámara para no consumir mucha batería. Y luego procederemos con el formateo. Bueno chicos, aquí ya está el USB totalmente flasheado para volver a instalar Windows. Algo que les quería comentar es que si descargan Windows 10 desde cero. En algún dispositivo así como una laptop que viene con una marca, por ejemplo Lenovo. Como es en este caso. Vayan a la carpeta donde de Windows C. Y van a encontrar siempre o la mayoría de veces una carpeta que se llama Drivers. Y copien esta carpeta en el USB. Voy a copiarla y se va a llamar Drivers. La voy a pegar aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No me sabe. Aquí me expliqué súper mal. Pero en resumen, si es que no tienen esos Drivers cuando instalen Windows desde cero. Tal vez la cámara, el micrófono, el teclado o incluso no funcionen. Así que es mejor tenerlos ahí para instalarlos al momento de que instalas el sistema operativo. Sin embargo, no es completamente necesario. Porque hay la probabilidad de que Microsoft busque los Drivers por sí solo. Y los instale y no hay más problema. Que es lo que yo hice al final. Porque por alguna extraña razón el USB tenía velocidades muy lentas en esta laptop. Cosa que en mi PC no pasaba. Empiezo a creer que es cosa del disco duro de la misma laptop. Porque está yendo increíblemente lento para hacer este disco duro que tengo. Que es muy rápido. Voy a... Bueno, quisiera buscar cómo va el disco duro en Crystal Disk. Pero imagínense lo que se va a tardar en descargar el programa. Así que ahí nomás lo dejo. Voy a ver cómo va lo que vamos borrando lo demás. 25 minutos para pasar unos Drivers. ¿Saben qué? Olvídense. No los voy a pasar. Voy a descargar los internos. No voy a aguantar esto. Ya voy como desde las 7 descargando esto. El disco duro está hecho caca. Vamos a formatearlo ya de frente. Vamos a darle a reiniciar. Y acá es con su primer, supongo. No, ya cargó Windows. Ya cargó Windows. No puede ser. La perdí. Es que en serio, demora demasiado. Me olvido de tener que hacer esto. Voy a apagarlo directamente del botón. Ya sé que van a decir que estoy loco. Pero ni siquiera estoy loco. O sea, realmente es una manera segura de apagarlo. F2, suprimir. Todas las siglas que conozco. F2, suprimir. F9. He escuchado también que acá le pones. En este huequito pones el cosito para abrir el celular. Y bueno, igual ya entré. Pero si pones el cosito para abrir la SIM del celular aquí. Va a prender automáticamente en la vida. Desde este momento el audio se puso aún peor. Así que voy a tener que narrar todo lo que hice. Empezando desde aquí. Como ven, solo estoy cambiando el disco de arranque. Para que el sistema priorice el USB con Windows 10. Y podamos continuar con la instalación. Cuando arranquen el instalador de Windows simplemente le damos sí a todo. Ponemos nuestro idioma. Y cuando lleguen a la parte de la licencia simplemente salteen la pregunta. Aunque tengan una licencia propia. Porque es mejor ponerla cuando el sistema ya está instalado. Cuando lleguen a la parte de los discos. Formateen el disco donde van a instalar Windows. No se confundan con otro disco porque puede que pierdan sus datos. Si es que el disco donde vas a instalar Windows es nuevo. También formatealo por si acaso. Finalmente selecciona el disco otra vez y le das a instalar. Esperamos un rato y el dispositivo se va a reiniciar. Inmediatamente damos a la BIOS y ponemos como disco de arranque el disco donde se va a instalar Windows. Y listo. No tienes que hacer nada más que esperar. Después de la instalación de Windows por alguna extraña razón el disco duro ahora sí era mucho más rápido. Así que probablemente había algo en el sistema operativo anterior que estaba fastidiándolo. Como ven en pantalla solo voy a continuar con la instalación de Windows como lo hago normalmente. Si quieren ver un video específicamente de como instalar Windows 10. Les dejaré en la tarjetita de ahí arriba en la derecha. El video sobre la instalación de Windows 10 LTSC. Que es básicamente lo mismo que el Windows 10 Pro. Solo que en el LTSC tienes que hacer unos pasos más. Pero eso es después de la instalación. Igual si quieren pueden instalar el LTSC. Porque está mucho más optimizado que el Windows 10 Pro. Pero si quieren ver más sobre eso vayan a ese video. Pero háganlo después. Y ya que dije eso se preguntarán ¿Por qué no instalaste el Windows 10 LTSC? Y es fácil la respuesta. Porque mi amigo utiliza aplicaciones nativas de Windows. Que no están disponibles en Windows 10 LTSC. Así que puede ser algo que le incomode. O yo que sé. Solo no lo voy a hacer. Como ven ya se instaló el sistema operativo. Lo que voy a hacer primero es remover todo el Bloodware. O bueno esas aplicaciones que no están instaladas. Pero parecen que sí. Y también esas aplicaciones que sí están instaladas y no sirven para nada. O sea ¿Quién juega Candy Crush de PC? Es imposible encontrar a alguien que lo haga. Los más observadores se habrán dado cuenta que estoy utilizando Windows sin Internet. Y es para que por ahora no me instale actualizaciones automáticas. Tanto de Microsoft Store como del mismo sistema. Después me conecté a Internet. Y a modo de speedrun deshabilité las actualizaciones automáticas de Microsoft Store. Luego me fui a Windows Update a chequear que actualizaciones faltaban. Y ojo si es que uno de ustedes ha instalado una versión antigua de Windows. Ya no hagan este paso. Y deshabiliten las actualizaciones de Windows directamente. Porque si no. No les va a poner la 22H2 como opcional. Y va a mover su versión a la última disponible. Así que sería medio por las puras haber instalado la versión vieja. Lo siguiente sería lo clásico de la optimización. Quitar aplicaciones en segundo plano. Modificar las opciones de privacidad de Windows. Deshabilitar el modo juego. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y también quité el límite del ancho de banda del Internet. Tengo un video sobre eso en mi canal si quieren verlo más a fondo. También se los dejaré en la tarjetita. Ahora sí, mucho ojo con esta parte. Cuando descargué los drivers de Nvidia solo descargué Nvidia Control Panel. Tratando de evadir GeForce Experience para ahorrar más recursos. Sin embargo, los juegos se ejecutaban con Intel HD Graphics. Cosa que no me gusta nada. Por lo que no tuve más remedio que descargar GeForce Experience. Y sí, también traté de poner como default a la tarjeta de video. Desde Nvidia Control Panel. Sin embargo, cada vez que reiniciaba la aplicación. Se borraba esta configuración. Así que una vez que descargué GeForce Experience. Hice un scan de los juegos que tenía instalados. En ese momento solo CSGO. O bueno, CS2 que es ahora. Y al final se ejecutó con una tarjeta de video. Ahora sí, la configuración más importante en mi opinión. Para optimizar la computadora. Que es modificar los servicios que se inician con la PC. Que no es lo mismo que las aplicaciones que se inician con la PC. Los servicios son esos que se acumulan. Ni siempre en el administrador de tareas ves que ocupan mucha memoria RAM. Esos mismos los vamos a deshabilitar. Que de hecho no ocupan solo RAM. Sino también rendimiento del disco y del procesador. Así que sin más, entré ahí. Y deshabilité el inicio con UI. O UI, como se diga. Y luego lo más importante es habilitar los servicios que se inician con la PC. Y muchos me van a decir. Ay, que no saben lo que hacen. Que hay más cosas a deshabilitar. No, men. O sea, eso es lo más importante. En resumen, lo que tienen que hacer es buscar por todos los servicios que digan Microsoft Edge. Y los deshabilitan. Luego buscan por todos los servicios que tengan que ver con la aplicación del teléfono. Y también los deshabilitan. Si es que utilizan esta aplicación, no lo hagan. Lo mismo hacemos con Xbox. Y si es que utilizan la aplicación de Xbox, no lo hagan tampoco. Luego ocultamos los servicios de Microsoft. Y aquí deshabilitamos todos. Y ahora selectivamente vamos a picar en cada servicio que sí necesitemos. Como yo nunca dejo que Chrome se actualice, siempre deshabilito todo lo que tenga que ver con Chrome. El de Steam sí déjenlo porque si no, no va a funcionar. El de Epic Games sí no es tan necesario. Siempre lo he deshabilitado y no tengo ningún problema. Y pues ahora ven que hay muchos servicios de la misma laptop de Lenovo. Así que después de eso tuve que probar deshabilitando cada servicio para saber cuál era totalmente necesario para la computadora. Porque puede que piques a uno y se deshabilite el audio. O que fallen los gráficos integrados. Por eso hay que ser muy cuidadosos aquí. Al final llegué a la conclusión de que solo necesitaba los que ven en pantalla. Bueno y al final dejé la laptop corriendo con 23 a 26 procesos máximos. Es un muy buen número. Con decir que Windows 10 LTSC sin nada ocupa alrededor de 22 a 24. Así que creo que el trabajo que se hizo está bien. Ah y también le hice nuevos fondos de pantalla a su loro que cambian cada un minuto. Ahora veamos cuánto se demora en encender. Como ven demoró solo 15 segundos en prender. Es un muy buen número a comparación del número con el que empezamos. Aquí les comparto cómo va el rendimiento en algunos juegos que probé. Mientras estaba jugando siempre lo tuve conectado al cargador para que dé su máximo potencial. Y eso sería todo por el video de hoy. Y no te vayas todavía porque tu comentario va a aparecer en pantalla si es que comentaste en algún video anterior. No olvides compartir, suscribirte y unirte al server de Discord. Nos vemos en el siguiente video. Bye.